Atención a Ciudadanos Bolivianos El sábado 27 de abril, el Vicecónsul de Bolivia realizará trámites administrativos a ciudadanos bolivianos que viven en el Partido de la Costa. El Vicecónsul atenderá de 9 a 13 horas en el Palacio Municipal de Mar del Tuyú. Para más información, comunicarse al 02257 1561 3910.